La Constitución de la Contraloría General de la República ha provocado una gran conmoción porque altera totalmente la estructura con que funcionaba actualmente o en todo el país los consejos regionales. El intendente tiene doble función. El representante, por supuesto, del presidente de la República para cumplir dos funciones que son la de dirigir el gobierno interior, que significa relacionarse con todos los representantes de los ministros, de los ministerios en la región, y la otra presidir el consejo regional. Y eso lo dice la ley. Entonces, ahora un dictamen de la Contraloría dice que los consejeros regionales deben elegir un presidente. Los procedimientos electorales son posteriores a que tengamos clara la película. De hecho, esto significó que este dictamen que el consejo regional ha solicitado al abogado, asesor del consejo regional, que es don Sergio Tolosa, para que hoy día en la reunión oficial que tenemos de Comisión del Régimen Interno, que es la que tiene que ver este tema y que presido yo, veamos las implicancias que esta disposición de la Contraloría tiene. Ahí se abrirá un debate y llegaremos a una conclusión determinada que yo no puedo anticipar. Carácter político, y va a tener que haber un acuerdo de la nueva mayoría respecto al candidato y otras cosas. Pero yo sé que paralelamente, o pienso que paralelamente, a nivel del Ministerio del Interior se está haciendo una evaluación jurídica de los alcances de esta resolución de Contraloría, porque altera todo el panorama a nivel del país. Los intendentes no van a poder presidir el consejo regional. Y hay una ley que dice que sí. Entonces, ¿cómo una resolución de Contraloría puede pasar por encima de una ley? ¿Iría como candidato para presidir el Conraloría? Bueno, mi partido acordó pedir para la democracia cristiana el cargo de presidente. Nosotros tenemos tres consejeros regionales, en la nueva mayoría. El Partido Socialista tiene dos, y después Radical y otros son de a uno, y PPD. Pensamos que tampoco los socialistas, si tienen el intendente, no correspondería que también tuvieran al presidente del consejo regional. O sea, podría ser una justificación para escuchar la petición de la democracia cristiana. Así que... ¿Y cuál es la relación con la gente del PRI? ¿Hay un guiño, acercamiento? El PRI hasta el momento se ha estado obteniendo. De tal manera que nosotros tenemos siete consejeros regionales, la nueva mayoría. El PRI tiene dos y la alianza tiene cinco. Si mantiene su abstención, obviamente nosotros tenemos una mayoría para decidir quién es nuestro presidente. Pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!